Muy buenas, bienvenidos a todos en este nuevo programa especial del Instituto Juan de Mariana. Hoy tengo el enorme placer de contar con la compañía de Alberto Mera, que es un experto en materia de Bitcoin, de criptomonedas, con un canal específico en YouTube, con vídeos diarios sobre economía, sobre finanzas, sobre libertad en general, y todo desde un enfoque bitcoiner. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, pues muchas gracias. Muy bien, gracias por preguntar y por traerme aquí a hablar de Bitcoin, que siempre es algo que se agradece. Pues muchas gracias a ti por estar con nosotros. Y también contamos hoy con Javier Pastor, que es director de formación institucional y comunicación de Bit2Me, que es una plataforma, una gran plataforma de criptomonedas. Además, que bueno, pues ahí, aparte de Bitcoin, hay otras muchas criptomonedas y una plataforma en la que no solo es la típica plataforma para poder operar y demás, sino que además tiene una parte específica dedicada a formación en criptos y en Bitcoin. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Pues igual, como Alberto. Encantado de estar aquí y deseando hablar un poquito sobre este tema. Bueno, pues muchas gracias a los dos. El tema que nos ocupa hoy es Bitcoin. Bitcoin es, bueno, pues esta nueva revolución tecnológica que forma parte de las muchas revoluciones que llevan en marcha con todo el auge de Internet y que está cogiendo cada vez un peso más y más importante. Y me gustaría empezar por el principio. Vosotros como expertos en materia de Bitcoin y como Bitcoiners ya experimentados, ¿qué creéis que es Bitcoin? ¿Cuál es la naturaleza real de Bitcoin? Porque sobre esto hay bastante debate. ¿Es una simple moneda digital? ¿Una moneda digital más? ¿Hay que verlo más como un activo? ¿O tal y como piensan otros muchos expertos, se trata más de un seguro de vida o hay que concebirlo como un seguro de vida? Alberto y Javier. Alberto. Bueno, para mí Bitcoin siempre es más fácil explicarlo como si fuese simplemente un activo real. Sé que eso a veces lo puede confundir con otros activos reales que tienen las mismas características o muy similares como puede ser el oro. Y en este sentido mucha gente va por ahí a llamarlo activo real y quedarse un poco allí. Pero es verdad que eso a veces choca porque las personas que conocen el oro no ven en Bitcoin algo similar. Las personas que están más en Bitcoin tampoco ven que sea específicamente como el oro. Pero sí que es verdad que si tuvieses que meterlo dentro de un saco, yo tiendo a meterlo dentro del saco del oro y de los activos reales. Pues también es una manera fácil de, digamos, dirigir la mente de la persona hacia donde quieres llevarle. Luego, una vez allí, el qué tipo de activo real es Bitcoin, aquí sí que es verdad que es un poquito más diferente porque no se comporta como el oro a pesar de que pueda tener características del oro. Pero claro, el oro ya con nosotros miles de años y Bitcoin apenas casi 16 años. Entonces, claramente no funciona igual. Luego podemos hablar un poco de cuál es el contexto actual y cómo se mueven normalmente en, según las circunstancias, el oro y Bitcoin. Y veremos cualquiera que siga esto un poco en el mercado que se comportan de manera muy distintas. Entonces, claro, si tú ves el oro haciendo una cosa y a Bitcoin haciendo otra y luego viene alguien y te dice, no, Bitcoin es como el oro, dices, bueno, es como el oro, pero hace totalmente lo opuesto. Entonces, es un oro muy extraño. Entonces, es simplemente porque, digamos que, aunque pueda presentar las características que tiene el oro, no está en un momento en el que el resto, el universo, digamos, de inversión lo considere algo parecido al oro. Porque el oro tiene una seguridad, una estabilidad en el tiempo demostrada que Bitcoin ahora mismo no tiene. Y eso hace que, a pesar de que pueda tener características similares, sea totalmente distinto en la forma de actuar. Y por esta razón, aunque se pueda asemejar al oro por facilidad, por sencillez y sea efectivamente un activo real, realmente no se comporta como el oro, aunque, pues, como digo, se pueden parecer y tener características similares. Y luego, en cuanto a si se adquiere como un seguro de vida o si se adquiere como un activo de inversión o si se adquiere como un instrumento de ahorro o si se adquiere como un tipo de dinero, pues, eso depende de las circunstancias de cada uno. Hay gente que compra Bitcoin para poder moverlo de un sitio a otro fácilmente y, en ese sentido, se parecería casi a algo para hacer pagos. Por ejemplo, si yo quiero pagar a alguien en otro país y, por las circunstancias que sea, con mi dinero no puedo hacerlo o la persona de otro país no acepta mi divisa, pues, con Bitcoin podemos encontrar algo neutral y fácil de mover ahí. También puede haber personas que lo compren para ahorrar porque tienen una divisa que se devalúa y Bitcoin es fácilmente adquirible, mientras que el oro, por ejemplo, puede ser más difícil de adquirir. Y ahora personas que lo compren como activo de inversión, pensando que puede ser algo que, conforme el mundo se va dando cuenta de las características tan singulares que tiene, pues, tienda a subir y, por tanto, lo compran con esa expectativa. Y también puede haber personas que lo compren como seguro de vida porque entienden que, si todo va mal en el planeta y las divisas empiezan a colapsar una tras otra, pues, oye, al menos Bitcoin no te lo va a tocar. Entonces, una cosa es las características que presenta, otra cómo la gente lo entiende y otra cómo la gente lo usa. Por eso puede ser un poco distinto. Javier, desde tu punto de vista, ¿crees que es la definición más próxima a la realidad el definir Bitcoin como oro digital, que es como normalmente se le conoce? ¿Y cuáles son, desde tu punto de vista, las principales características que hacen tan especial Bitcoin? Pues, fíjate, a ver, yo coincido con Alberto. Bitcoin, al final, es un activo que lleva con nosotros 15 años, para bien y para mal, ¿no? ¿Eso qué significa? Bueno, pues que partimos desde cero, que todos estamos descubriendo las propiedades características que tiene y la analogía más cercana, o lo que nos puede servir como referencia para entender y explicar a otras personas qué es Bitcoin, pues como activo, evidentemente, o como dinero podría ser el oro. Sí que es verdad que yo creo que Bitcoin supera con creces, en muchísimas de sus cualidades, al oro. Y creo que el mercado todavía no ha profundizado y no ha descubierto esas características que son, desde mi punto de vista, pues muy superiores. Comentamos en qué se diferencia, ¿no? ¿Qué lo hace especial con respecto al oro? Pues, por ejemplo, yo diría que tiene una emisión determinística. Sabemos exactamente cuánto Bitcoin va a existir, suceda lo que suceda, ¿no? Al final es una pieza de software, es un código que está descrito de una determinada manera y que podemos auditar, que podemos predecir en cualquier momento, sabiendo las unidades que están emitidas cada minuto, cada minuto. Sin embargo, con el oro, pues no podemos conseguir este logro, ¿no? Digamos, de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque en un momento determinado, si el oro sube mucho de precio, como está pasando ahora, pues puede ser rentable hacer nuevas excavaciones, hacer nuevas búsquedas de oro y aumentar y diluir la cantidad que ya está en circulación. Eso con Bitcoin no se puede hacer. También, pues algo que ha comentado Alberto y creo que es muy importante, Bitcoin no va a ser igual para todo el mundo. No solamente por el entendimiento que tienes del propio activo y lo que signifique para ti, sino por la situación del país en el que vivas. Porque no es lo mismo Bitcoin en Argentina, Venezuela, en Turquía, en la India, en Rusia o en China, que son usos diferentes que a lo mejor aquí en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Creo que es la primera vez en la historia y creo que esto también hay que remarcarlo, a diferencia del oro, que tenemos un activo verificable, ¿no? Porque el oro, aunque es verdad que es reconocible, muchas veces pues se puede, digamos, tratar de confundir a la gente con el turceno, ¿no? Que es un metal parecido al oro. Sin embargo, con Bitcoin tú tienes pues una base de datos abierta, pública, a la que puedes acceder de forma directa desde cualquier parte del mundo y puedes ver exactamente cuántos Bitcoin hay en circulación y a qué direcciones están referenciadas. Imaginémonos ahora con todas las compras que están haciendo los bancos centrales, Rusia, China, ¿no? Que hemos visto una acumulación reciente desde la Segunda Guerra Mundial muy importante, que nos dijeran, bueno, pues nosotros tenemos en custodia 200.000 toneladas de oro. ¿Cómo podemos los demás auditar y verificar que eso es verdad? Ya no hablo de los ciudadanos, los individuos, sino que hablo de otros estados. Entre estados tampoco es una forma de construir confianza. Sí que es verdad que el recorrido que tiene el oro, que son 5.000 años, ¿no? De utilización como metal, como reserva de valor, pues los respalda, evidentemente. Bitcoin, estamos hablando de que en 15 años se posiciona como una alternativa. Y yo creo que la posibilidad de transportarlo, de moverlo a través de fronteras, a través del sistema de régimen político que tenemos ahora mismo también, es una diferencia sustancial con el oro. La divisibilidad es otra diferencia muy importante. Entonces, a medida, creo que a medida que el mercado descubra y entienda estas propiedades, va a haber una transición y va a haber una recolocación, pues, de las tenencias que hay en oro en este momento, incluidos bancos centrales y estados-nación. Siempre hablamos de la importancia en el Juan de Mariana y siempre que tenemos oportunidad de alertar sobre el gran enemigo común que tenemos todos como individuos, que es la inflación. La inflación es el enemigo invisible, es el impuesto en la sombra que nos va comiendo poco a poco poder adquisitivo en los países ricos, ya no digamos en los países pobres, donde la inflación es más alta. Desde vuestro punto de vista, por vuestra experiencia, ¿creéis que Bitcoin puede ser un refugio eficaz para resguardar el poder adquisitivo y resguardarse o protegerse de la inflación? Alberto. Sí, por lo que ha comentado antes Javier de la emisión determinada de Bitcoin, que sabemos todos la que es y podemos todos verificar en cualquier momento. Al final, tú puedes estar en cualquier divisa, puedes estar en euros, en dólares y realmente no sabes, o sea, no importa en cuál estés, en cualquiera de los casos o en todos los casos más bien, en cualquier momento se puede dar la situación en la que tu divisa se empieza a devaluar, porque tu país se vea, bueno, tu gobierno o tu país, lo que sea, se vea en una situación en la cual necesite una nueva cantidad de dinero, una nueva emisión de dinero para hacer frente a, pues eso, quiebras o supuestas quiebras de empresas que no pueden quebrar porque serían un problema para el sistema y entonces siempre puede haber crisis que lleven a la gente a emitir dinero y eso puede hacer destruir la moneda y en ese caso estás, digamos, indefenso porque no tienes una posibilidad dentro de los dineros fiat de esquivar eso. La única manera de esquivarlo es irte a un dinero que no esté controlado por una entidad o una unidad central y a este respecto creo que es bueno ilustrarlo casi con un ejemplo que además toca varios palos y además es muy actualidad porque, como todos sabemos, la situación en Líbano ahora mismo es muy delicada y en gran medida parte por de donde viene el problema es por una gran devaluación que se vivió en Líbano entre los años 2020-2023 que llevó a la destrucción total del dinero y a la destrucción total de las instituciones. También cuando dependes de un dinero fiat dependes también de que el gobierno use ese dinero fiat para mantener un montón de sistemas como pueden ser, pues eso, la recogida de basuras, la energía, la sanidad que también paga con ese dinero fiat. Cuando viene una crisis y se emite dinero para tratar de mantener eso puede llevar a una hiperinflación y en casos extremos como este que se vivió en Líbano a una destrucción total de todas las instituciones. Y lo que ha ocurrido con todo el tema de Hezbollah es que Hezbollah sí que se ha erigido, digamos, como el sistema financiero alternativo que permite a los libaneses obtener dólares. Y lo interesante aquí es que los libaneses, la manera de operar con estas instituciones financieras de Hezbollah es depositando oro como respaldo para obtener dólares como préstamo. Pero lo que se deposita es oro. Entonces, es interesante porque aquí tenemos varios ámbitos sobre los aspectos que hemos tocado en lo que venimos diciendo. Y es, tienes por un lado una hiperinflación que hace que la gente no pueda usar el dinero, la gente se va a un dinero mejor, que serían los dólares. Y lo que te piden como garantía para darte dólares es un activo real que saben que no se va a devaluar o que es fácilmente, difícilmente devaluable como puede ser el oro. Bitcoin, en este sentido, claro, no es muy utilizado por lo que hemos comentado. Bitcoin todavía no está muy extendido, no es muy conocido, pero claramente las ventajas que ofrecería Bitcoin en esta situación son masivas porque tú no necesitarías ir con oro por la calle para dejarlo en un sitio como garantía que se lo estás dejando a una persona ahí que no sabes muy bien qué va a hacer con tu oro, si el oro estará allí, si el oro dejará de estar ahí. Al final le estás dando tu oro a una institución que, bueno, pues todos sabemos un poco lo que puede representar. Y entonces hay un riesgo importante que se puede mitigar usando algo como Bitcoin, que como es programable, permite muchos más sistemas de seguridad, como por ejemplo hacer scrows y otras cosas que te dan mucha más tranquilidad a la hora de depositar algo de valor. Y además, no solamente eso, sino que no tienes que irlo moviendo por la calle. Y encima, ni siquiera tendrías que usar dólares garantizados con oro, sino que podrías directamente usar Bitcoin garantizado con más Bitcoin. En cualquier caso, Bitcoin mejoraría estos tres problemas que se ven ahora mismo en el Líbano, empezando con el de la hiperinflación, pero no se usa Bitcoin porque todavía no es muy conocido y todavía no es, digamos, un activo fácilmente usable por por todo el mundo. Cada día hay más software y más facilidad de usar y operar Bitcoin fácilmente desde tu móvil, pero todavía no es algo tan sencillo como usar WhatsApp. En el momento en el que esto lo sea, pues seguramente se verá más fácil las ventajas que ofrece. Qué bueno, qué interesante esto que comentas, Alberto, porque efectivamente, o sea, y me gustaría profundizar un poco en ello. ¿Cómo? O sea, está claro que Bitcoin puede servir como activo para proteger el poder adquisitivo frente a la inflación. Lo que está claro es que la moneda fiat como tal está condenada siempre, por definición, por naturaleza, desde el mismo momento en el que existe un emisor central, que es un gobierno a través de su brazo financiero encargado de emitir la moneda, la historia demuestra que vivimos en un mundo inflacionario. El mundo de la moneda fiat es inflacionario. Por lo tanto, Bitcoin como activo digital que está limitado su número de unidades puede servir como reserva de valor, que es una de las condiciones y características básicas del dinero y, por lo tanto, nos protege la inflación. Pero en momentos son situaciones de extrema gravedad, como este que has puesto, el caso de Líbano, o en momentos de guerra, o en momentos de pobreza extrema, o en momentos de grave incertidumbre política institucional, o en momentos de autoritarismo, Bitcoin también se está viendo como una herramienta útil y eficaz. A este respecto, tanto Alberto como Javier, ¿nos podéis poner algún otro ejemplo de casos, por ejemplo, Venezuela con la impereinflación hace algunos años, o algunos casos en África? ¿Hay más casos de estas características donde Bitcoin se demuestra, se evidencia como una herramienta básica para poder poner a resguardo lo que tienes en momentos de grave incertidumbre? Javier y Alberto, si quieres comentar también. Claro, yo iría un paso más allá. La inflación es un poco el resultado de la mala gestión política del dinero, de financiar lo que no nos podemos permitir de forma constante, aumentando los déficits o aumentando la corrupción directamente. Entonces, Bitcoin es una protección no solo contra la inflación de precios, sino contra la inflación en la corrupción, en el aumento del Estado, en el control de capitales, en la censura financiera. O sea, Bitcoin es una forma de refugiarte fuera de una gestión desastrosa que hacen los gobiernos con la moneda fiat que tanto poder les da. Entonces, ejemplos. Bueno, tenemos el ejemplo también de Ucrania y Rusia. Cuando empezó la guerra de estos dos países, pues imaginémonos que fueses ucraniano y que trataras de salir del país con tu familia, con tu patrimonio. Pues si tenías una vivienda, evidentemente esa vivienda se queda atrapada en el país. Si tienes una cuenta bancaria, se congela. Y si tienes activos invertidos en bolsa o en otro tipo de activos dentro de Ucrania, pues el Estado tiene la capacidad de confiscártelos, de extraértelos, de embargártelos. ¿Por qué? Por la ley de seguridad nacional, porque entran en guerra, en conflicto y se pueden quedar con lo que es tuyo. Sin embargo, con Bitcoin, literalmente, puedes cruzar la frontera sin ningún tipo de problema. Esto lo vemos también, por ejemplo, en países que están sancionados. Cuba. Si tú eres cubano y vienes aquí a vivir a España, vas a tener muchísimas dificultades para abrir una cuenta bancaria en un banco español. A pesar de que tú no hayas hecho nada, sino que te ha tocado nacer allí y simplemente por el hecho de tener una nacionalidad ya vas a tener muchas restricciones desde el punto de vista financiero. Y esto lo digo porque lo hemos vivido directamente de la plataforma. Personas de Cuba que no han podido abrir una cuenta bancaria y, sin embargo, se descargan una aplicación en el teléfono móvil y tienen el dinero más duro del mundo a su disposición. A mí me hace mucha gracia cuando me preguntan por la volatilidad de Bitcoin. Si nos fijamos en las gráficas, que esto corre por todas las redes sociales, lo vemos todos los días. La gráfica del dólar o la gráfica del euro, cómo se ha degradado su capacidad de compra, su poder adquisitivo desde el año 2001 en el caso del euro, del dólar, pues desde mucho antes hasta ahora, siendo las dos monedas, las dos divisas, digamos, más estables con el franco suizo, la libra o, bueno, el yen ya no. Hizo un vídeo hace poquito Alberto también sobre el carnet, muy interesante, que os animo a ver. Pero bueno, si tenemos en cuenta estas monedas y vemos que han perdido entre un 50 y un 60% de poder adquisitivo, a mí cuando voy a una entrevista con periodistas de medios de comunicación tradicional y me dicen Javier, es que es muy volátil Bitcoin. Y hombre, yo prefiero una volatilidad con una tendencia clara al alza que una volatilidad constante hacia cero. Y eso es lo que la gente tiene que ir entendiendo. Yo creo que Bitcoin, por añadir, aunque no sea un medio de pago generalmente aceptado y va a costar que lo sea, va a costar, por lo que decía Alberto también, de las barreras de entrada a nivel de adopción. Porque no es una tecnología amigable en el uso, en el corto plazo y en este momento, ¿no? Pues lo vemos en El Salvador, que es dinero de curso legal, sin embargo allí no se usa como dinero en el día a día. ¿Por qué? Pues porque tiene volatilidad y si tú tienes una renta disponible muy baja, pues a ti los movimientos que tenga esa moneda te afectan en tu día a día. Pero sí que creo que dentro de unos años, con el colapso, el fracaso que vamos a seguir viendo de las monedas fiat, inevitablemente, cualquier persona va a estar dispuesta a que le paguen en Bitcoin. Porque vas a ver de antemano que es un dinero que se aprecia contra la moneda de su país. Y esto va a ser algo que va a entender globalmente cualquier persona en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces creo que es algo que te protege, de verdad, contra la inflación. Pero no solo la inflación. La inflación, digamos que yo lo pongo como la superficie, lo más evidente. Pero protegerte con Bitcoin es protegerte contra todo el desastre de la gestión que puedan hacer los políticos. Y el ejemplo del Líbano me parece perfecto, ¿no? De lo que podemos vivir próximamente, desgraciadamente, creo que también en países de Europa, ¿no? Quería añadir un par de... Sí, porque me estaba hablando Javier y me estaba viniendo a la mente un par de ejemplos. Hay uno muy bueno de... Bueno, muy bueno, muy triste y bueno a la vez, de cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial y los judíos trataban de sacar oro de Alemania. Claro, eso lo hacías siempre a través de un intermediario en Alemania que luego te lo depositaba en un banco en Inglaterra. Bueno, en otros bancos también, pero en el caso de Inglaterra era el más típico. Y claro, la primera persona judía que fue a hacer esto, cuando todavía no estaba el conflicto, no era algo transparente ni que todo el mundo supiese, pues igual depositaba allí su oro y en Inglaterra sacaba el 98%. Le cobraban un 2%. El tercero que fue, pues igual le quitaban un 3%. El cuarto igual le quitaban un 4%. Cuando todos se querían ir, los últimos igual dejaban el 100% del oro allí y en Inglaterra les daban el 3%. ¿Por qué? Pues porque al final, claro, el riesgo para ese intermediario empieza a ser cada vez más alto y entonces te empieza a cobrar más. Y también puede aprovecharse de la necesidad que en esos momentos puede ser tan alta como pudo haber sido en ese momento o como puede serlo hoy en otros países que están en mitad de un conflicto. Entonces la gente, esos intermediarios se pueden aprovechar de esa situación en la cual te pueden ayudar a sacar capital de un país y quedarse con, pues eso, grandes porcentajes o gran parte de esa riqueza. Ese es un ejemplo. Y un ejemplo también que quería comentar de cómo Bitcoin se usa hoy, pues antes he hablado del tema del scroll y de otros sistemas que te permiten dejar Bitcoin como colateral. Esto es algo muy útil porque al final lo que hace es arreglar ese problema de la intermediación. Al final tú no quieres depender de un tercero que decida todo por ti. No lo quieres hacer cuando se trata de decidir el dinero que hay que usar, pero tampoco cuando se trata de algo como mover tu dinero de aquí para allá o como realizar un pago. Entonces algo programable como es Bitcoin te permite hacer sistemas por los cuales el tercero no tiene por qué ser un tercero de confianza. Se puede plantear un sistema por el cual hay un tercero que se encarga de la intermediación, de mover Bitcoin de aquí para allá, pero que no tiene en ningún momento la capacidad de simplemente quedarse con tu Bitcoin. Y eso es una manera de poner colateral que es mucho mejor que otros sistemas de poner colateral como puede ser depositar tu oro o depositar la escritura de propiedad de tu casa. Todo eso al final tiene un riesgo porque te hace confiar totalmente en ese tercero. Con Bitcoin, gracias a su programabilidad, puedes hacer sistemas que disipan un poco ese riesgo y por eso es bueno. Pero es verdad que Bitcoin todavía cuesta que solucione la coincidencia de necesidades. Si alguien quiere intercambiar algo por algo, es difícil que los dos estén de acuerdo con usar Bitcoin porque igual uno de ellos es Bitcoinet, pero el otro muy probablemente no lo sea simplemente porque hay muy poca gente que usa Bitcoin hoy. Entonces suelen usar dólares. Y dentro de esto es muy común en estos países como Venezuela, Cuba, Argentina, irse a dólares estables, que también son, digamos, una creación derivada de Bitcoin y del uso de la blockchain de manera útil. Y entonces usan USDT o usan USDC, que es un dólar que tiene las ventajas de ser digital, pero no tiene el inconveniente de ser un activo que difícilmente sea aceptado por dos partes. Todo el mundo acepta dólares, no todo el mundo acepta Bitcoin en este momento. Y por dar un apunte a lo de Javier, de la volatilidad, en la próxima entrevista que estés, Javier, puedes simplemente hablar de las ventajas que tiene ser volátil, sobre todo para los pequeños. Porque si lo piensas, el otro día lo comentaba también en un vídeo, que es un punto de vista muy interesante que compartía Preston Peace en una entrevista, y es que gracias a que Bitcoin es tan volátil, es un activo que difícilmente puede ser uno que a estas alturas esté, o sea, acaparado por los grandes capitales. Gracias a su volatilidad, gracias a que es algo volátil, los grandes fondos no pueden llegar y ponerse al 100% en Bitcoin. Y eso hace que los pequeños, que no tenemos esos controles de capital, ni control de riesgos, ni un departamento, más allá de tu mujer, si acaso, que se encarga de decidir un poco qué haces con tu capital, pues puedes poner grandes cantidades de dinero en Bitcoin y disfrutar de esa volatilidad a tu favor. Algo que los otros no pueden hacer, tú sí lo puedes hacer, y eso hace que los pequeños puedan entrar ahora en Bitcoin, mientras que los grandes todavía no pueden entrar con grandes cantidades de dinero. Y eso creo que es una ventaja. Lo ha sido estos 15 años. Sí que es verdad que la semana pasada, si recordáis, aprobaron el producto de opciones para iBit, la SEC, para que puedan ponerse opciones put y call, y yo creo que va por ahí, ¿no? Quieren acapararlo, han dicho, oye, ya está bien de que estos 15 años hayan disfrutado de esa volatilidad y otros menesteres, ¿no? Y ya nos toca a nosotros. Así que bueno. Todavía no pueden custodiar los bancos debido a la regulación esta americana. Cuando eso cambie, yo creo que ahí sí que se acabará. Exactamente, el de la custodia bancaria, sí, sí, sí. Sin duda, sin duda. Oye, una pregunta sobre esto que estabais comentando. Por ejemplo, tenemos otro caso muy concreto, guerra. Estamos en un contexto de guerra, de alta tensión geopolítica. Estamos viendo, bueno, una guerra ya abierta entre Israel e Irán, dos estados soberanos, pero en un polvorín, que es Oriente Próximo, con muchas implicaciones a nivel geopolítico, con muchas implicaciones a nivel económico, porque ahí se concentra la producción, el curso de la producción de petróleo. Irán no es un gran productor de petróleo, pero controla, bueno, controla un estrecho, por el cual por ahí pasa buena parte del transporte de crudo a nivel mundial. El petróleo ha reaccionado al alza, ha subido de 70 a 80 dólares por barril. El oro también está respondiendo al alza. Desde vuestro punto de vista, ¿por qué, sin embargo, Bitcoin, frente al oro que automáticamente en momentos de alta tensión es visto claramente como refugio y aumenta la demanda? Ahora, en el caso de Bitcoin, se está manteniendo más o menos estable. ¿Esto a qué responde, desde vuestro punto de vista? Javier. ¿Quieres irse? Bueno, yo ahí daría algún dato, primero, ¿no? Porque sí que es verdad que si nos vamos a la cotización diaria, cuando hay un evento geopolítico como el ataque de Irán a Israel, pues tenemos una bajada de un 5% de Bitcoin. Pero si nos vamos a la cotización del activo desde principio de año, desde el 1 de enero, vemos que el oro ha subido un 29% y este es uno de los mejores años de la historia del oro. Pero es que Bitcoin ha subido un 58% desde principio de año. Entonces, claro, ¿cuál es la percepción, desde mi punto de vista, que tiene el mercado en cuanto a seguridad? O cuando sucede un evento de estas características, el dólar, ¿no? Y Bitcoin lo que facilita es una liquidez inmediata, que tú puedas vender siete días de la semana, 24 horas al día. El anterior ataque se produjo, me acuerdo, un fin de semana y la posibilidad de vender Bitcoin durante el fin de semana también es una ventaja, ¿no? A nivel de liquidez que te aporta el activo. El oro, pues responde, yo creo, más que nada por la reacción que están teniendo los bancos centrales. Están acumulando de forma masiva oro. Lo estamos viendo. Cada trimestre se superan, superan al trimestre anterior. Y es un activo que históricamente ha servido como reserva en momentos de incertidumbre. Yo creo que esta incertidumbre va a ir a más. Pero que son salidas puntuales, que la recuperación de Bitcoin es rápida y es agresiva. O sea, es lo que estamos viendo. Entonces, sí que es verdad que hay posiciones de a lo mejor personas que tienen Bitcoin con un fin especulativo en el corto plazo, que cuando ven cierta volatilidad necesitan venderlo porque están apalancados. Hay muchísimo apalancamiento también en el mercado, liquidaciones que se producen cada vez que hay uno de estos eventos. Pero lo que nos demuestra es que es un activo totalmente líquido y que la percepción todavía del mercado no es que sea un activo seguro como es el oro. Yo creo que es... Porque no le han dedicado tanto tiempo, no tienen el track record que tienen con el oro. Porque si tú entiendes Bitcoin, yo creo que es el momento precisamente de atesorar un activo que te va a dar movilidad geográfica, que te va a dar flexibilidad. Eso el oro a los individuos no nos va a dar ninguna ventaja en ese sentido. Vale, vamos a poderles guardar nuestro poder de compra, pero vamos a estar muy expuestos al sistema político y al país donde nos encontremos. Entonces, bueno, yo creo que sí que es verdad, porque sucede y siempre es algo que se comenta, cuando hay un evento geopolítico, ¿por qué Bitcoin cae en ese momento? También bajan las bolsas por la incertidumbre. Yo creo que es porque, bueno, tanto la liquidez como el oro son los activos, el dólar y el oro son los activos que se perciben como mejor resguardo en esos escenarios. Pero creo que el mercado va a ir evolucionando y va a ir entendiendo que Bitcoin es mejor propuesta y mejor solución que el oro o que el dólar, sin lugar a dudas. ¿Desde tu punto de vista, Alberto? Sí, no, lo que dice Javier, hay que entender que muchas cosas que ocurren en los mercados son por situaciones o por temas operacionales. Si tú tienes posiciones en el mercado que están apalancadas y sabes que cuando se abra la bolsa, ya sea mañana o ya sea el lunes, en función de cuando esté pasando el problema, como puede ser, por ejemplo, lo del carry trade en Japón en agosto, o puede ser el ataque al que se refirió Javier Pastor, que fuese como abril o así. Bueno, en todos ellos se produjeron en momentos en los que Estados Unidos el mercado no estaba abierto y, claro, muchas veces se puede dar situaciones en las que muchas personas tienen posiciones que están apalancadas y que saben que, por lo que ha pasado el fin de semana o mientras está el mercado cerrado, según habrá el mercado, les van a pedir más margen, les van a pedir más colateral y ellos saben que tienen que sacar ese colateral de algún sitio y si miran a lo que pueden vender, en algunos casos lo único que se puede vender es Bitcoin porque es el único mercado que está abierto todo el rato. Entonces, es el mejor sitio del cual sacar liquidez. Eso para mí simplemente ilustra la situación tan extraña de los otros activos, no de Bitcoin. O sea, Bitcoin acaba cayendo porque es lo único que está abierto todo el rato, pero lo extraño dentro de unos años no será esto, lo raro será que haya muchos activos que solo cotizan 5 horas al día. Eso será muy raro porque al final si tú necesitas liquidez, lo ideal sería tenerla en cualquier momento, en cualquier lugar y no cuando abra el mercado porque lo que pasa es que si no te puedes adelantar, todo el mundo va a intentar conseguir ese capital para proveer ese colateral que haga falta al mismo tiempo. Es decir, el impacto que va a haber en las bolsas, en los mercados va a ser mucho mayor a la apertura del mercado cuando no existen activos como Bitcoin que cuando existen y permiten que ese riesgo se vaya diluyendo en el tiempo. En lugar de que a las 9 de la mañana del lunes todo el mundo tenga que vender un montón de cosas para conseguir dinero que poner como colateral. Entonces, eso yo creo que es una cuestión en muchos casos operacional y lo que acaba pasando gracias a las bondades del dinero fiat es que cuando hay un problema, ya sea un conflicto geopolítico, ya sea una crisis bancaria, ya sea un carry trade que seca la liquidez, pase lo que pase, sabemos que la única receta, la única solución que se les ocurre a todos los países es acabar metiendo más liquidez al mercado. Y por eso, aunque de primeras el dinero pueda salir de Bitcoin y responder de esta manera negativa frente a, pase lo que pase, da igual lo que pase, Bitcoin suele caer, el mercado Bitcoin, perdón, Bitcoin a las pasadas unas semanas responde a esa entrada de liquidez que muchas veces los gobiernos empujan para responder a esa crisis y entonces Bitcoin va subiendo más que todo lo demás. Entonces, es verdad que en el corto plazo se mueve así, pero es un poco por lo que he dicho al comienzo. Es un activo que todavía es pequeño, que tiene unas circunstancias muy particulares, que no todo el mundo lo emplea o lo entiende igual y, bueno, que también permite cosas como estas que no permiten otros activos. Pero a la larga, siempre y cuando sea posible imprimir dinero, lo no imprimible será algo que se beneficie. Oye, y desde vuestro punto de vista, ¿cuál es la importancia de la educación financiera? Siempre estamos hablando de que en España tenemos un problema de educación financiera grave. Lo hemos visto. Mira, hay dos datos que a mí me parecen relevantes. La típica encuesta de educación financiera que suele publicar el Banco de España, por el cual una mayoría de la población no entiende algo tan básico como la inflación. No sabe definirlo, no sabe exactamente qué significa o, por ejemplo, una encuesta también muy reciente en la que la mayoría de los españoles, casi el 50% de los encuestados, no sabe que la sanidad pública se paga con impuestos. O sea, se cree en la gran mentira de que es gratuita de verdad. O sea, que... Claro, es que si sale una ministra, si sale una ministra contundente diciendo sales del hospital, te has operado de... 70.000 euros. Si lo ponen en todos los medios de comunicación, pues claro, la gente dice, claro, es que es gratuito. Cuesta cero, cuesta cero. Bueno, pero esto da un buen ejemplo de la falta de educación financiera que hay en este país. En materia de finanzas, en materia de ahorro, en materia de inversión, yo siempre que tengo la ocasión, siempre lo digo. Es decir, es fundamental la educación financiera y es fundamental antes de que te metas en bolsa, antes de que compres un activo, antes de que compres una casa, de que compres un coche, y desde luego, antes de que compres una acción o antes de que inviertas en cualquier otro tipo de activo, incluido Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, es importante, no sé, y me gustaría conocer vuestra opinión, es importante saber en qué estás invirtiendo. Conocer de primera mano qué es Bitcoin o cualquier otro criptoactivo o cualquier otro activo de inversión, porque muchas veces, y todos nosotros lo hemos vivido de forma más o menos cercana con familiares, con amigos, con conocidos, que compran un activo, ya sea bolsa o un criptoactivo, porque sube mucho, pero sin saber realmente qué hay detrás o qué es o qué es lo que significa. Cuán de importante es conocer Bitcoin antes de comprar y operar con Bitcoin. Pues fíjate, si es importante, que yo tengo el gusto de conocer a Alberto desde hace unos años y los dos hemos recorrido parte, cada uno a su ritmo y a su velocidad, pero un camino, ¿no? Estamos en el mundo de las criptomonedas también y todavía se entiende que estamos en ese sector por parte de mucha gente y hasta que llegas a interiorizar y entender por qué Bitcoin es distinto y qué tiene de bueno... Yo, por ejemplo, estudié Administración de Empresas, pero el mundo de la inversión no lo había mirado en profundidad. Fue cuando empecé a estudiar Bitcoin, lo que me animó, lo que me abrió la puerta ya a interesarme por otro tipo de activos. Primero por el dinero, porque si no sabemos qué es el dinero, qué es la herramienta, la tecnología en la que nos están remunerando cada mes y no sabemos lo que es la inflación o no sabemos lo que es el quantity vising o no sabemos toda esta terminología que le ponen para crear una barrera con el ciudadano de a pie, pues tenemos un problema porque el otro día publiqué un tuit donde ponía la revalorización que habían tenido los diferentes activos, ¿no? Ponía el Nasdaq, el Dow Jones, el IBEX, el Oro, Bitcoin, el MicroStrategy, Nvidia. Claro, si tú tienes una cuenta de ahorro en depósito donde el banco te está dando un 2%, un 2, un 2,5, un 1,8 y la diferencia de todos estos activos, de todos estos mercados es que están teniendo una revalorización este año, un 18, un 20, un 30, un 50 o más y tú no lo entiendes, los que están utilizando tu dinero para enriquecerse son los intermediarios a los que les dejas tu dinero. Entonces, la educación financiera es tan importante para, o sea, el gap que tú puedes crear a nivel vida entre saber de finanzas y no saber y el tiempo que vas a perder de trabajo, de esfuerzo, de creatividad en una empresa o levantándote cada mañana como autónomo, si no tienes ese conocimiento financiero, estamos hablando de que en vez de llevarte ese 2%, te vas a llevar un 18 o más. ¿Por qué? Porque los bancos o los intermediarios lo que hacen es utilizar el dinero de todos para invertirlo en activos que les van a dar una rentabilidad y a los ciudadanos nos quieren ignorantes, no quieren que sepamos cómo funciona el mercado. Entonces, Bitcoin es muy buen camino para profundizar y descubrir no solamente en cómo funciona este activo y sus propiedades que creemos que son las mejores que hay en el mercado ahora mismo, sino porque te va a obligar a entender, a estudiar, a aprender cómo te están robando. Lo vas a entender de mucha mejor manera, ¿no? Entonces, yo creo que la educación financiera es vital, estamos en un momento crucial donde creo que la devaluación de las monedas fíat se va a acelerar por la necesidad de emisión de deuda, por los conflictos bélicos, por la situación geopolítica y no tener educación financiera te va a condenar a empobrecerte, seas ingeniero, seas médico, seas arquitecto, seas taxista, da lo mismo. Tienes que entender cómo funciona el dinero y tienes que saber qué alternativas hay en el mercado para protegerte en el entorno que tenemos en este momento. Jair, tú que eres responsable de formación y de comunicación de Bit2Me, explícanos un poco qué es lo que ofrece vuestra plataforma a la gente en general, a los inversores en particular. Bueno, Bit2Me al final es un exchange, es lo que a mí me gusta llamarlo como un engranaje, como un puente que conecta el mundo del dinero tradicional. Personas que ya inviertan en otros activos pues a lo mejor utilizan un broker, el clásico broker que te permite comprar acciones o fondos, pues nosotros nos hemos especializado en la venta de Bitcoin y criptoactivos. Tenemos 250 criptomonedas, yo me centraría en Bitcoin, creo que ese es el mensaje responsable y más después de toda esta conversación que tenemos y lo que hace Bit2Me es facilitarte que si tienes una cuenta bancaria y quieres comprar de forma directa, segura, con herramientas que también en este curso pues voy a tratar de desarrollar y compartir con todos vosotros para que sepáis cómo funciona un exchange por dentro y cómo sacarle más partido, pues lo puedas hacer. Ahora mismo va a entrar en vigor Manuel una ley que es la ley Mika en el año 2025 donde pues bueno la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa un marco para los 27 países donde los exchange, los proveedores de compra, venta y servicios relacionados con Bitcoin y criptoactivos van a tener que cumplir con una normativa pues de segregación de fondos, de auditorías, de honorabilidad y cuando se cumpla te van a dar una licencia. Esa licencia lo que le va a ayudar al usuario también es a decir vale, aquí tengo una empresa regulada que cumple con una serie de requisitos yo estoy súper abierto no sé si Alberto lo comentará pero evidentemente estoy abierto a tener vías de privacidad y tener alternativas que se llaman P2P que también lo voy a contar un poquito las diferencias en el curso ¿no? ¿qué diferencias hay entre una plataforma P2P que tiene utilidades y es muy interesante y una plataforma centralizada que sería Bit2Me ¿no? desde el punto de vista de Hacienda también y este tipo de cuestión. Entonces Bit2Me es un facilitador es un engranaje un puente que te ayuda a comprar Bitcoin desde 10 euros de forma sencilla directa y que puedas empezar a familiarizarte con esta tecnología yo diría que y bueno pues una serie de servicios que tenemos un poquito más complejos ¿no? y avanzados Has hablado de un curso efectivamente en el Juan de Mariana y me gustaría ir terminando con la conversación con esto mismo hablamos de la importancia de la educación financiera en el Instituto Juan de Mariana tenemos una línea de formación con cursos de lo más variado uno de ellos en concreto es curso que tiene por título yo creo que lo dice todo Bitcoin y libertad porque es que Bitcoin entendemos que es una herramienta útil para ampliar y proteger nuestra libertad individual y desde este punto de vista la verdad es que contamos con el inmenso honor la inmensa suerte de contar con expertos y también excelentes comunicadores de la talla como los que tenéis aquí hoy mismo Alberto Mera que participa en el curso y de hecho desarrolla varios módulos en este curso de Bitcoin y libertad Javier Pastor también está Eduardo Blasco contamos también con Álvaro de María contamos con Manuel Polavieja es decir grandes expertos en la materia que nos ayudan a entender Bitcoin sus condiciones y todas sus características Alberto en tu caso concreto ¿qué es lo que se puede encontrar una persona interesada en Bitcoin en un curso como el que hemos desarrollado y en concreto tus módulos la parte en la que tú desarrollas ¿cuáles son las claves? Sí a mí me gustó hacer mi parte porque toca algunos ángulos que son más técnicos y que pueden ser menos conocidos por una mayoría de personas que empiezan a interesarse un poco por Bitcoin y luego porque también tocaba partes que eran un poco más filosóficas que se referían a esa cuestión de la libertad de cómo tener un activo que tú eliges tener y con el que tú puedes actuar de manera libre sin que nadie tenga que darte permiso para nada y que tú puedas siempre verificar lo que está pasando pues te da una libertad y una responsabilidad que otros activos no te permiten y tampoco claro el dinero de curso legal en la mayoría de países entonces me gustó tocar esas dos patas y en particular pues por ejemplo la cuestión de la privacidad en Bitcoin esa es una parte que muchas personas encontraron interesante el entender un poco cómo funciona la blockchain en el sentido de básicamente qué es y por qué se puede trazar la línea de cómo las transacciones pueden llevar al origen de una persona de un monedero o de un bloque en el cual ese Bitcoin se seminó esa parte es interesante de seguir y también una parte que a mí me gusta mucho también tuve la oportunidad de tocarlo en el curso lo empujé un poco yo creo fue hablar del tema de la minería y la energía porque al final la energía como el dinero creo que son dos patas muy importantes para cualquier sociedad si tenemos más energía vivimos mejor si tenemos más dinero también vivimos mejor entonces me parece que son dos partes que van muy unidas y que también el caso de la energía es interesante porque también es una parte que está muy controlada muy burocratizada y muy pues eso muy dirigida por los gobiernos y también es bueno el impacto que tiene Bitcoin en tratar de abrir un poco la libertad en ese ámbito tan cerrado así que también toco eso en el curso y bueno por eso creo que es un curso muy completo que además bueno se va se va ampliando pues por ejemplo ahora con las aportaciones de Javier creo que también Félix Moreno creo que se apellida también Félix Moreno que hace una sesión práctica sobre cómo manejar Bitcoin tema también de manejo tema de la privacidad tema de la custodia este tipo de cuestiones que son claves sí y que por ejemplo yo cuando en los módulos que yo lo toco lo toco desde un ámbito más teórico de cómo funciona pero es bueno creo que es buena práctica el tener eso algo más de experiencia como puede ser lo que presenta Félix así que no por eso yo creo que es un curso que se va se va ampliando porque al final bueno yo llevo seis años con el podcast y con los vídeos en YouTube y sigo tocando temas que se refieren a Bitcoin o sea que una vez que entras la verdad es que no faltan cosas que puedes aprender y bueno por eso es bueno que se vaya ampliando sin duda en tu caso Javier comentabas un poco antes tratas una cuestión clave que es precisamente el tema de las plataformas si la idea es que bueno conozcamos las ventajas que hay entre o las diferencias entre un exchange centralizado que te pide identificación al ver todo algo que es fundamental y que además es filosóficamente originario de Bitcoin que es la privacidad es un movimiento cypherpunk y claro los exchanges a mí se me critica alguna vez porque trabajo en una plataforma que pide literalmente todos los datos personales de las personas que quieren comprar evidentemente al final es una empresa regulada supervisada pues que tiene que cumplir con una serie de requisitos y es verdad que la parte de privacidad se sacrifica yo creo que tiene ventajas también el otro día fue la Watch Out Bitcoin pues un evento muy recomendable para todo el mundo aquí en Madrid y yo puse el punto del tema de los exchanges yo creo que todos hemos pasado en algún momento de dificultad a la hora de comprar Bitcoin no sabemos cómo hacerlo no podemos digamos poner un marco o un nivel muy alto para poder acceder a esta tecnología y yo creo que empresas como Bit2Me es precisamente lo que facilitan que personas que no quieren o que no tienen tiempo para dedicarle en profundidad pues puedan acceder a esta tecnología de forma segura y con un exchange que te da garantías que te da servicio que te da atención entonces la idea del módulo es desarrollar todas las herramientas que hay dentro de un exchange desde lo más básico a lo más avanzado explicar lo que es un wallet hacer una retirada que creo que eso es muy importante desde Bit2Me que sería el custodio de Bitcoin a un monedero de autocustodia y entender por qué eso es importante también los riesgos que se corren dejando las criptomonedas en manos de un exchange como el nuestro para bien y para mal y ver qué medidas de seguridad se pueden aplicar a este tipo de custodia y de activo entonces bueno creo que es interesante para todas aquellas personas que todavía no han tenido o no tienen un conocimiento un poco más en profundo más allá de la parte teórica filosófica que es muy importante para entender el activo luego cuando te pones con las manos digamos en la masa sí que es verdad que ir de la mano con alguien y que te lleve paso a paso con diferentes soluciones pues se agradece ¿no? Sin duda pues para todos aquellos que estén interesados en conocer el funcionamiento de Bitcoin cuáles son sus características su naturaleza las razones que hay detrás cómo utilizarla porque esto es fundamental el tema de las plataformas el tema de la minería como bien comentaba Alberto para conocer en profundidad todas las cuestiones relativas a esta moneda digital este cripto activo pues que sepáis que tenéis a vuestra a vuestra disposición esta nueva edición del curso Bitcoin y Libertad introducción a una moneda descentralizada de la mano como digo de grandes expertos a mí siempre me gusta estar rodeado de los mejores y por eso pues hoy tengo el inmenso honor de estar acompañado por Alberto Mera y por Javier Pastor pero también en el curso participan tenemos como profesores como ponentes y docentes a Álvaro de María que es un gran experto Eduardo Blasco que también es otro gran experto y miembro del instituto Manuel Polavieja y Félix Moreno y como digo todos estos este curso está vivo es decir en esta edición hemos introducido nuevos módulos nuevos profesores y seguiremos enriqueciendo el curso mil gracias Alberto mil gracias Javier por estar con nosotros hoy explicarnos acercarnos un poco a la naturaleza las claves de Bitcoin y cómo funciona en contextos especialmente problemáticos como los que estamos viviendo en la actualidad un auténtico placer muchas gracias muchas gracias encantados pues hasta luego amigos hasta la próxima en un nuevo programa en este canal del Instituto Juan de Mariana hasta la próxima hasta luego